Hola, hola, ya estamos, me veo como tía de ¿ya estoy en vivo? Bueno, vamos a ver si hay alguien o alguienes que se conecta. Bueno, en lo que se van conectando les cuento de qué se va a tratar esto y por qué decidimos hacerlo. Lo primero es que, bueno, pues como saben, cada año hacemos en BlackBot, y si no, hoy se están enterando, que cada año hacemos un reporte de tendencias, pues justo con la finalidad de analizar cuáles son los acontecimientos o cosas que podrían ocurrir en el año. En este caso hicimos este reporte a finales de 2019 con miras a 2020 y, pues bueno, ahí está, ¿no? Ese es un poco el por qué. Ahora bien, el segundo punto es que no nada más nos gustaría cada año hacer, ah, ok, aquí les va el reporte de tendencias con la metodología, etcétera, que ya explicábamos en otras ocasiones, sino también al cierre, es decir, en noviembre ahorita es un excelente mes y momento para hacer un recap o un análisis de lo que ocurrió, de las cosas que, pues entender si evolucionaron, si sí ocurrieron, si se magnificaron, y sobre todo, pues este año que ocurrieron cosas que, por supuesto, tomaron a muchas personas de sorpresa, a la situación, el contexto, la economía, etcétera, ¿no? Entonces, justo por eso queríamos hacer esta recapitulación con la finalidad de poder, pues, estar con ustedes, pero también reflexionar al respecto. Y también quisiera resaltar que la finalidad de nuestros reportes, al igual que todas las cosas que hacemos desde el punto de vista de diseño de futuros, no son de atinarle o adivinarle o como muchos reportes de tendencias presumen de pronosticar o adivinar, porque eso no se puede hacer, el futuro no existe, el futuro es algo que se va construyendo, pero sí podemos analizar las señales y ver cuáles son las cosas que, pues, que podemos anticipar para nuestras empresas de manera personal, etcétera, ¿no? Bueno, ya sin más preámbulos, solo quería hacer un poco de tiempo en lo que entraban las personas, y muchas gracias a los que se conectaron, muchas gracias a David Castro, a Luis Armando, porque siempre está detrás de nosotros y haciendo parte de este gran equipo, gracias a Daniel Antonio y a Eric Leonardo, que por ahí veo que están conectados, muchas gracias. Y ahora sí, sin más preámbulos, voy a dejar que John hable un poco, porque ya caparé aquí el micrófono, entonces les cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar acá en esta revisión de reporte de tendencias, y creo que siempre en estas partes del año solemos como agarrar todo lo que aprendimos de este año tan complejo 2020 y tratar de entender cómo ocurrieron estos acontecimientos y ver cómo hizo Match con las tendencias que veníamos. Así que saludo a todos, desde Paco Reyes también, hasta Fernando a la vez, ahí está Volkova también, Daniel Antonio, así que bienvenidos a todos los que están conectados ahora mismo, bienvenidas también, e iniciamos y vamos a ir repasando una tras otra para ver qué fue lo que ocurrió. Ok, vamos a comenzar con la primer tendencia que habíamos platicado en este reporte, o más bien establecido, es una tendencia a la cual le pusimos singleness, que pues la creamos a partir de las señales de lo que veíamos sobre lo que significa ser soltero el día de hoy, o lo que significaba la soltería y hacia dónde iba a poder evolucionar, y una de las cosas que descubrimos es que esta pandemia nos trajo un singleness forzado, y a mí la verdad me parece muy interesante lo siguiente, cuando podíamos pues hacer con nuestra vida lo que queríamos, o al menos eso pensábamos, pues esta tendencia de la soltería era más bien como un statement, como una forma de expresión de yo no quiero estar con alguien, no es a fuerza estar con alguien, y voy a respetar mi independencia y mi soltería y el amor propio, etcétera, lo cual estuvo muy bien, sin embargo en el momento que las personas se dieron cuenta que esto no era opcional, sino que tenías que estar en tu casa encerrado y ya no podías salir a citas o a lo que tú quisieras salir, en ese momento cuando se coartó esa libertad de no estás tú decidiendo no tener pareja, sino no estás pudiendo ni siquiera salir a echar un trago con nadie, es cuando la gente anheló o sintió esta nostalgia de puta si quisiera ahorita estar con alguien, y bueno mucho debido al tema de la soledad, etcétera, pero eso me llama mucho la atención, yo como que cuando la gente tiene la oportunidad dice no yo no quiero estar con nadie, lo cual está padrísimo, y de repente veo este comportamiento y que ahí ponemos en la pantalla algunas noticias, de que pues mucha gente perdió sus citas porque prácticamente no se podía encontrar con nadie, y esta soledad que ahora tenías o podías disfrutar, porque esa era tu ideal de estar solo, de repente te da esta nostalgia de estar con una persona. Sí, creo que por naturaleza los humanos somos sociales, y siempre estar conviviendo o creando esta tribu con personas, y ahora en este tipo de relaciones donde buscabas emparejarte con alguien, pues ahora que ya llevamos casi un año, de hecho tiene unos días que se acaba de cumplir exactamente el año desde el paciente cero, nos ha enseñado o obligado a aprender, para los que no lo hacen de manera consciente, qué significa convivir contigo, y esta individualidad obligada, este aislamiento obligado, está abriendo nuevos comportamientos para siempre, o sea, como que convivías contigo en un nivel mucho, muy superficial y más como de contacto social, y ahora sí estás contigo, y eso va a despertarte en ti nuevos conocimientos, como ya sabes que te gusta más, ya sabes que no te va a gustar más, ya sabes que vas a perseguir, y en cuanto las puertas sean abiertas, o sea, ciertamente tiene que saber que esto ya no va a volver a la realidad, es algo que hemos repetido una y otra vez, esto se está configurando prácticamente con nueva data, y esto está llevándonos a una nueva realidad diseñada por nosotros, pues sí va a haber un destape en cuanto se abra la puerta, y creo que los humanos van a tener una brecha, como hype de plenitud en términos de relaciones y de explorar cosas que habían retrasado y que ahora van a querer acaparar rápidamente esto. Eso me lleva y me recuerda a los fenómenos que hemos visto postguerra, que vienen los baby boomers, tienen ese nombre por esa razón, entonces yo creo que este es el tipo de demografía que vamos a comenzar a ver, o los cambios en la demografía de los baby virus o baby coronavirus, en un repunte, porque justo eso, después del aislamiento vienen estos picos, y bueno, vamos a ver qué ocurre durante 2021. Bueno, eso es respecto al tema de la soltería, ¿quieres agregar algo más, John? Sí, quiero saludar a Ever, que está conectado también, a Brenda, Jacqueline Peña, saludos hasta Honduras, saludos, y Sofía Escoto Hernández, que está conectado, y gracias por estar esta noche con nosotros. Súper, vamos a pasar a la tendencia número dos, recuerden que en nuestro reporte de tendencias hay tendencia, y contra tendencia, ¿qué quiere decir? Que hay una tesis y una antítesis, y siempre que estamos, la mayoría de las veces que vemos reporte de tendencias, todo es como, ay, va a pasar esto y aquello, pero nunca evalúan como los contrapesos, y a nosotros nos encanta hacer eso, y por eso, en contrapeso de la soltería, que al principio no era forzada, y que gracias a la situación actual lo fue, también veíamos, y muchos datos desafortunadamente, sobre el tema de la depresión, y lo triste, que esto no nada más estaba afectando a una población en particular, sino a nivel global y a nivel local, e incluso la revista Newsweek decía que el 2020 iba a ser un año muy, muy malo para México en términos de depresión, y que iba a ser incluso un tema de incapacidad, y lo hemos visto, pero aunado a eso, digamos que lamentablemente, esa es la palabra, esta tendencia se incrementó, se agudizó el problema, porque ahora, pues no solamente la población, que ya de por sí estaba en riesgo de padecer este tipo de enfermedad, sino ahora los adolescentes, los jóvenes que están en sus clases en línea, sintiendo como toda esta presión, la gente, los adultos mayores, etcétera, ya esto se extendió, se agudizó, y muchos estudios están ahorita, algunos de estos que están viendo en pantalla, noticias, notas, estudios, ya a nivel, digamos que más científico, están analizando como el COVID puede, puede la misma enfermedad, no solo te afecta a las vías respiratorias, que eso es lo, lo, lo increíble de este virus, sino que también puede resultar en problemas psicológicos, tanto por el estrés pandémico, como por los efectos físicos de la enfermedad misma, es decir, no solamente por, por, por todo lo que se siente estar enfermo, y lo que cuentan las personas que han padecido la enfermedad, y que han logrado sobrevivir, sino que los estragos que físicamente el virus te provoca, también pueden ayudar a incrementar la depresión, y este, por ejemplo, es una frase de una de las neuropsicólogas del hospital de Lenox Hill en Nueva York, donde dice, el COVID-19 puede resultar en problemas psicológicos, tanto por el estrés pandémico, como por los estragos de la enfermedad, entonces, los médicos, los científicos, pues están preocupados por esto, porque no sabemos cuándo vamos a ver estos efectos secundarios, si son inmediatos, si son a largo plazo, si son permanentes, si son pasajeros, y creo que eso, eso vamos a seguir afectando, bueno, nos vamos a seguir viendo afectados a lo largo del tiempo. Totalmente, creo que todo el mundo ya estamos hablando de esta oleada, y una de las oleadas va a ser evidentemente económica, y la siguiente que va en paralelo es mental, ciertamente la depresión es, ya estaba diagnosticada como uno de los males más importantes de la década, es decir, no de la década que terminaba, sino de la que estaba comenzando, porque vienen ciclos económicos de enormes retos, ya hablábamos hace un año justamente de las palabras depresión económica, junto con Luis Armando Reyes, que es nuestro, nuestro hermano Jiménez, que es nuestro gran, gran mano derecha y analista financiero, le mandamos un abrazo a todo el equipo que hay, Luis Armando Jiménez Bravo, y ahora que ya es evidente este, este gran declive económico que vamos a tener, producto de todo lo que se desaceleró en el 2020, y todo lo que hace falta resolver para el 2021, 2022, y en países latinoamericanos, inclusive la curva va para mucho más largo en términos económicos, evidentemente vamos a ser una de las generaciones más depresivas, quemadas, con este tema de burnout que hemos platicado, que de la historia, y eso es algo que hay que observar y analizar, porque se va a convertir en un problema de salud global. Totalmente de acuerdo, y justamente también el tema de lo que hablaba en la primer tendencia, de cuando algo está prohibido, más lo deseas, y ahora que estamos en casa, más deseamos estar afuera, más deseamos estar con la familia, más deseamos estar con los amigos, y justo pues este tipo de noticias que estamos viendo ahorita en pantalla, solo refuerzan lo que estamos hablando, y para que vean que no solo es como, ay bueno, en los países, no sé, en Europa, en Estados Unidos, no, también se han hecho estudios y análisis muy serios, por ejemplo, en Ecuador es uno de ellos, donde están viendo que la ansiedad y la depresión en pacientes con COVID-19, pues sí es como todo un tema a tratar, ¿no? O sea, ahorita obviamente todo el esfuerzo médico está concentrado en salvar a las personas, etcétera, pero creo que también vamos a tener distintas oleadas a lo largo de los años, como mencionabas John, de estas consecuencias o efectos colaterales, y bueno, ya está, vamos a pasar a la siguiente, porque si no aquí nos podemos quedar en una clavados y no vamos a lograr avanzar. Vamos a pasar a la tercera tendencia, y esto lo que veíamos es que había una serie de cosas ocurriendo, marcas, personas quejándose de que ya no querían estar en internet, pero como que no podían quitar esta dependencia, y querían hacer un tipo de e-detox, que era una desintoxicación digital, donde algunas personas estaban haciendo incluso retos de una semana sin agarrar tu teléfono o un mes, los que lo lograban más, no? Y veíamos que esto se estaba tomando en serio. Sin embargo, pues con todo esto que pasó, la verdad es que esta, esta tendencia más bien se volcó a su contratendencia, que ahorita vamos a profundizar más sobre que la gente pasó más tiempo conectada y en redes sociales. O sea, no es secreto para nadie que para muchos las redes sociales fueron como este salvavidas en medio de todo lo que estaba ocurriendo. En el caso particular de México, ahí pusimos una gráfica donde los mexicanos pasamos 42 por ciento más de nuestro tiempo en redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, Google, o sea, más en tiempo en internet, vale? La, la, la gráfica está en dos colores azules. El azul claro es antes de la pandemia y el azul fuerte es a raíz de la pandemia. Y vean como en todas partes, en todas las redes, los números se han incrementado. Yo he visto evidentemente ya después de ver este reporte de uso de redes y de las compañías que están ganando el momento contextual, por ejemplo, pasar tiempo en pantalla se convirtió en una locura. La llegada de Zoom al top 100 de las compañías más importantes del 2020 también es un efecto de esto. El ver crecimiento de plataformas como Netflix, la llegada de Disney Plus a diferentes regiones del planeta, hablan de este también crecimiento en las plataformas de contenido. Y por ejemplo, estaba viendo datos de algunas compañías que cayeron en términos de tráfico y atención en medios. Todas las, las compañías que se dedican a las noticias deportivas, todas se fueron a pique en términos de tráfico. Y la razón es que hubo un momento en el que no había deportes, inclusive todos los deportes del mundo, partidos, soccer, fútbol, F1 se habían detenido. Ahora están regresando, pero prácticamente lo que ocurrió es que todas las personas que no habían sido parte tan activa de la cultura digital y de consumo de medios digitales, ahora es cuando explotó. Y por el otro lado, teníamos a las personas maduras que ya tenían varios años, inclusive décadas, atravesando esta cultura digital en donde se hizo un escenario más o menos normal al día, dedica más horas de trabajo. Eso sí aumentó prácticamente en todo el planeta. Las horas dedicadas al trabajo y la productividad se fueron para arriba, pero ahora ya hay un cansancio de los más metidos en las horas y están empezando a regular sus tiempos de consumo e inclusive haciendo días de la semana de blackout. O sea, por ejemplo, nuestro día de la semana de blackout de sábado es como una vez, una vez que terminamos de grabar el podcast, una vez que se acaba la semana productiva, sábado entero es blackout y ya no utilizamos ninguna plataforma tecnológica. Y ese tipo de hábitos no estaban ahí hace un año y tiene que ver con esta mezcla entre cansancio y luego parar. Sí, totalmente creo que se ha vuelto más difícil esta desintoxicación digital, puesto que se ha vuelto la herramienta principal de trabajo para muchos. En este caso para nosotros lo es y por eso decía al inicio que esto más bien se volteó a su contratendencia. Aquí ganó más bien más que y detox ganó este tema de las enfermedades y o sea, a raíz del internet y de seis es en donde pues está esta cosa de no podernos separar prácticamente de tener esta adicción de querer estar pues frente a la pantalla para distraerte, para perderte, para drogarte, no con todas estas sustancias químicas que el cerebro segrega. Y pues también en esta en esta contratendencia se agudizó el problema porque esto estos es estos enfermedades, el impacto y por eso volvía volvimos a poner como las palabras de la doctora que decía donde pues se agudizan estos problemas no solo de la depresión sino que al mismo tiempo esto deriva en nuevas adicciones que es justo de lo que habla uno de los reportes que está en pantalla, el del lado izquierdo justamente habla como para los adolescentes se ha vuelto un escape y un tema de quiero huir de esta realidad, no quiero sentir que estoy encerrado, no quiero sentir que esto está pasando y mi forma de huir de esa realidad es a través de mis pantallas, de mi teléfono móvil, de mis tabletas o donde sea que se conecten. Y por otro lado el otro reporte justo habla de de como de un una política de prevención o de higiene digital, lo cual el concepto como tal higiene digital creo que que está muy atinado respecto a lo que estamos viviendo y como como en realidad pues la gente ya no es que quiera estar en internet sino que lo necesita porque no puede lidiar con la realidad de lo que estamos viviendo y entonces eso 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 me parece brutal a creo que al igual de lo que ya hablábamos con la depresión esto desata nuevos problemas nuevas enfermedades nuevos padecimientos pues que muchos como lo mencionó psiquiatras y psicólogos están analizando de cuáles van a ser los estragos que esto tenga en nuestro cerebro. La siguiente tendencia es el audio porn y así le pusimos porque era un tema de de no solo porque había servicios que ofrecían este tipo de 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 contenido vamos a llamarle sino porque además pues el audio se estaba convirtiendo en una herramienta pues con con mucho potencial aunque el podcast ya había atravesado como que sus olas en varios momentos de la vida donde no había terminado de explotar pues este tema de la pandemia también benefició esta tendencia porque pues porque incrementaron prácticamente los audioescuchas escuchas la gente por el mismo tema de estar en su casa de estar en las pantallas también era esta saturación en donde sea bueno no no quiero no necesito estar en una pantalla ahora voy a solo escuchar y entonces la gente comenzó a consumir más contenido más podcast las se crearon al menos en méxico más podcasterías y esos trajeron a la mesa pues nuevo tipo de contenido no nuevo nueva no ve nuevas novelas o lo que en algún momento en la radio se conocieron como radio novelas documentales reportajes de todo tipo de contenido empezó a producirse en audio y y bueno los números que están viendo en pantalla si bien son de eeuu porque son como los más frescos pues también se duplicaron en méxico los usuarios de spotify etcétera hay un estudio interesante de audio en español hecho desde madrid en spotify españa que habla justo de esta incorporación que tú que tuvieron en la audiencia y prácticamente de un de toda la audiencia que hay un cuarto de su audiencia descubrió el formato podcasting en el 2020 lo cual es interesante porque esto ya es la cuarta oleada de este tipo de contenidos en audio y si enlazas las tendencias hay unas que están cruzadas por ejemplo este este estar solo no este singleness de repente te sientes acompañado con encuentras un grupo de podcasters que empiezan a acompañarte a lo largo de la semana y entonces se convierte en algo que ya ocurría con la radio solo que con la radio estabas enlazado a cierto horario en particular y ahora con el podcasting lo haces en el momento que tu ritual lo requiere y esto está enseñando como medio un momento de madurez muy interesante por ahí tengo tenemos un comentario de smart vasquez que dice considera que el uso de internet va más allá de liderar con la situación sino adaptarse a las nuevas realidades como las clases en línea al home office 100% de acuerdo y creo que esto de también del del audio por no los contenidos sonoros que por un lado el podcasting es uno de estos formatos pero también el otro todos los dispositivos móviles de interacción la inteligencia artificial los dispositivos y smart speakers también ocuparon un lugar esencial en esta interacción si justo más adelante vamos a hablar qué pasó con estos dispositivos y siguiendo con en la misma línea de esta de esta tendencia pues lo siguiente es pura data que nos confirma que se incrementaron no sólo la intencionalidad y el conocimiento de los podcast es decir mucha gente que al principio decía que era un podcast hoy ya sabe perfecto ya tiene su podcast favorito también están como cuántos podcast o contenidos consumen a la semana y han aumentado un montón o sea la gente decía bueno no escucho un podcast de vez en cuando una vez al mes de repente con estas cifras vemos que hay gente que escucha tres cuatro veces a la semana este tipo de contenido mensualmente los las reproducciones han incrementado o sea al final del día justo estamos en un momento en donde el podcast está teniendo una gran relevancia aunque bien como mencionas yo no solamente se trata es quizás el contenido más promovido más popular hay más podcast ya en spotify que que playlist no de hay gente los usuarios el veintitantos por ciento un poco más del veinte por ciento están en spotify para escuchar podcast más que para escuchar música y eso también es interesante y nos habla nos habla de lo que está pasando con las plataformas sin embargo como contratendencia y aquí viene como la mala noticia nosotros habíamos puesto que que el tema del del podcast pues no a lo malo o sea es como si muy padre los contenidos pero lo malo es que no ha logrado generar dinero por eso le ponemos le pusimos a la ten a la contratendencia no money here porque en realidad no ha generado no es como que sea una industria como los videojuegos que genera millones no y y una de las cosas que confirma esto es que a pesar de lo que les estamos compartiendo del éxito que está teniendo spotify o este tipo de plataformas sigue sin ser rentable y eso es un tema que sigue en discusión que sigue en construcción spotify a pesar de que tiene más usuarios que nunca ha tenido y que muchas empresas quisieran el número de usuarios que tiene spotify sigue perdiendo dinero y esto bueno en su último informe dijo que veintiún por ciento de los ingresos en publicidad pues quien tuvo una caída no y esto bueno es perfectamente entendible en cuanto a la gente no quiere escuchar anuncios pero pero el el podcast no ha encontrado realmente una forma de monetizar es que sabes cuál es el problema ahora del podcast después de verlo más de una década como fenómeno es que el podcast no debe estar enlazado a ningún modelo publicitario es tiene que ser analizado de la misma manera como entregas contenido en netflix sabes los creadores de contenido deben deben de verse como un modelo de rentabilidad totalmente distinto al sólo le cae publicidad y de hecho un dato que a mí me revienta mucho y que tiene que ver con lo que david dice que su podcast favorito son los créditos muchas gracias tiene que ver con que en la media de uso de los podcast la gente le gusta escuchar varios shows al día pero en el promedio son 20 minutos lo cual también te está dando pistas de el tipo de contenido y el tipo de paciencia que tienen para dedicar atención a una determinada línea de tiempo y entonces para los creadores de este tipo de contenidos sonoros que no necesariamente tiene que ser talk shows sino también ya estamos viendo historias pequeñas novelas en audio como las radionovelas lo hacían a inicios de los mil novecientos pues tiene que ver justamente con este modelo de este modelo de monetización como netflix donde terminas suscribiéndote una podcastería en este caso ya te suscribiste a spotify entonces tendrías acceso a una serie de contenidos que se destraban para ti que no están en la versión gratuita etcétera entonces esa es una discusión que seguramente va a ir madurando porque el podcast llegó para quedarse y una vez que fue adoptado en este veinte veinte pues es una de las tendencias que más celebramos en esta conversación de las tendencias ver si este es el tipo de tendencias que si bien estaban pensadas para dos mil veinte yo creo que se van a prolongar y que vamos a ir viendo más y mejores experimentos cada vez como decías tu youtube quizás los grandes del contenido se atrevan a comenzar a que ya lo han intentado no ya hay series que han hecho como como el behind the scenes en medios como audibles pero todavía no vemos que eso termine de cuajar como se dice coloquialmente no david david castro dice si el sacrificio de la monetización por posicionamiento puede resultar pues creo que más bien aquí depende del 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 podcaster no o sea de cuáles son los objetivos e intenciones que eso ya lo tendríamos que hablar más en un modelo de negocio que en una tendencia pero yo yo creo que todavía hay mucho por construir es decir como decía ahorita hay jugadores muy grandes que podrían estar y muy grandes llamo ese netflix este disney progres y todos estos que se están peleando el streaming creo que tarde o temprano van a comenzar a migrar para acá y ellos van a poner de alguna forma u otra las reglas del juego si es que no antes alguien las pone yo estoy de acuerdo o sea por ejemplo el podcast de script creative talks es un ejercicio en donde nosotros no queremos monetizar no hay depende mucho lo que dice fer de la pregunta de quién eres y qué objetivo quieres el nuestro es literal alcanzar a poder hablar de temas que no están usualmente a la mano y que nosotros lo ponemos en el formato que pensamos que sea correcto pero imagínate que con este parón de actividades en el mundo del teatro no cuántas cosas cuántas novelas cuántas ideas que estaban ocurriendo en el teatro hoy las puedes convertir a un serial de audio que puedes escuchar por spotify entonces yo lo que haría es que spotify en la parte de las suscripciones que te cobra tengas acceso a este contenido exclusivo entonces netflix lo está haciendo o sea netflix hoy tiene contenido gratuito que puedes utilizar que puedes ver durante una línea de tiempo luego te las quita para los que todavía no tienen una cuenta de netflix entonces creo que spotify en la versión gratuita ok vale está bien méteme anuncios y no te pago nada de suscripción pero cuando me te pago la suscripción también se abre un bloque de contenidos se destraba un bloco de contenidos de este tipo que te digo donde les pagas a los creadores porque hoy en día pues te puedo decir que más del 90 por ciento de todos los creadores de podcasting latinoamericanos no no tienen un sueldo no ganan un centavo de esto lo están haciendo por tema de saben la apuesta del medio y creo que spotify ya mostró que puede distribuir contenidos y ahora tiene que tomarse en serio esta oportunidad porque también va a haber otros jugadores que igual lo van a entender antes que ellos y entonces ellos no pueden perder este enganche que lleva así es vamos a la siguiente tendencia que era la economía de la no posesión es decir que la gente estaba dejando de comprar cosas y más bien se estaba yendo a modelos de suscripción o de renta o de uso por por horas por tiempo no en lugar de comprar un bien entre estos estaba pues un departamento una casa un auto etcétera no desde estas cosas muy grandes bienes inmuebles hasta cosas comunes como ya no ya no este no no comprar muebles sino rentarlos etcétera y lo que vimos que pasó con esta tendencia pues es que comenzaron otras industrias también a ponerse en este esquema uno de un ejemplo muy claro es lo que pasó con la industria de los videojuegos en donde por ejemplo nvidia geforce es un nuevo servicio de renta habitual para de computadoras para juegos es decir armaron una computadora para jugar es muy caro no toda esta industria del gaming y de los esports y todo esto es todo un tema y armar una computadora pues es realmente caro si tú quieres que tenga como todo las características y el potencial y el rendimiento y envidia que es una empresa tecnológica que ha estado ahí desde hace ya bastante tiempo pues dijo mira que no compren las computadoras y que mejor la frente no y por otro lado estadia que es el servicio de renta de videojuegos también promoviendo este tipo de economía de la no posesión donde incluso los videojuegos si bien ya se habían digitalizado o de materializado ya los teníamos algunos cargados en nuestras plataformas ahora este este servicios de renta de videojuegos que ya no son físicos sino los rentas de manera virtual pues creo que también nos muestran que este tema de la economía de la no posesión si bien no ha explotado porque esa es una realidad y nos dice fabián no yo la xbox también lanzó cloud gaming exactamente o sea vemos que cada vez más jugadores y yo no sé si con la llegada de ikea a méxico va a tener estos planes que tienen otros países en europa donde no compras nada más los muebles sino ya tienen servicio de renta vamos a ver cómo va evolucionando definitivamente este año no explotó pero yo sí creo que es algo o esta tendencia va a ir evolucionando de poco en poco en cuanto a diferentes servicios y diferentes modalidades de renta que vayamos teniendo hay una cosa que me despertó de interés mucho de lo que escribió fabián tienes razón hemos estado viendo esta nueva guerra de las consolas no siempre hemos dicho que de las industrias más avanzadas en estos temas de innovación una de ellas es la industria de los videojuegos y el director de xbox está pensando cómo va a ser el modelo de negocio de las consolas para el 2030 y él claramente tiene una apuesta para él ya no existe la venta de consolas y eso es claro eric eric leonardo dice claro apple arcade exactamente para ello la referencia de apple es brutal por ejemplo ya ahora lo que tú buscas como alguien que está frente a un contenido es que esté disponible para todas tus pantallas o tu ecosistema de entretenimiento posible o sea da igual que tengas una consola o no da igual si tienes una tablet o no evidentemente el rendimiento es mejor en una y otra plataforma pero el juego es el mismo entonces ellos como xbox están diciendo mira yo la verdad me da igual que uno de mis juegos titulares de la consola que es halo por ejemplo puedes jugar ahora halo en tu tablet apple sabes y ellos dicen debería suceder y también en mi consola que ahorita están lanzando deberías poder jugar videojuegos de sony lo cual habla de una conversación interesante probablemente el modelo de ellos sea un problema de suscripción o sea un modelo donde es oye págame a mí este 299 pesos al mes y tienes toda mi consola abierta de todos los juegos y yo me encargo en el modelo de estar repartiendo la lana dependiendo el tiempo de uso de los títulos etcétera creo que estamos a punto de ver esta explosión y creo que es una curva que va a ir madurando en toda esta década creo que llegamos a un punto en el modelo de la no posición que va a ser muy atractivo y además tú vas a poder decidir qué quieres y qué no quieres bajo este modelo donde los ganadores son la gente que lo usa totalmente de acuerdo y sólo para cerrar este comentario de fabián que nos dice game pases un gran ejemplo de hecho game pas es una de las primeras señales que escaneamos para hacer este reporte en su versión digamos que original la que hicimos en 2019 y si totalmente estoy de acuerdo con lo que comentas john sobre cómo se van a ir de materializando un montón de cosas el siguiente la siguiente contra tendencia es como por un lado está la gente que dice prefiero rentar un auto que comprar un auto y prefiero comprarme un retar una casa que comprarla pero también está escondido el anhelo de la verdad si yo tuviera dinero si me gustaría comprarme una casa si yo tuviera dinero si me gustaría comprarme un coche y está como que todo este tema de la gente y los milenials que hoy son la fuerza laboral más grande en donde pues es como pues mira no tampoco es que rente porque no quiera tener las cosas es que no tengo tantas opciones tanto de poder adquisitivo como crediticias etcétera entonces por otro lado también vemos esta contratendencia y lo que ha pasado a raíz del cobit pues también son malas noticias no han incrementado ahí perdónenme de gelo de los audioscuchas pero en realidad lo que ha incrementado son las personas que que tuvieron que que ya se habían emancipado ya se habían independizado ya sea solas con roomies o de la manera que fuera pero de repente a raíz de la pandemia tuvieron que volver a regresar a sus casas e incluso en el peor de los casos como lo mencionaba esta noticia del universal pues ya rematando sus muebles rematando todo lo que quizás les había costado trabajo construir de repente esto fue como lo ven como de acuerdo a los a los testimoniales que en este artículo encontramos pues lo ven como un salto para atrás de oye yo ya estaba avanzando en la vida y de repente esto me retrasa me retarda y me vuelve a las a la casa de mis padres si es complejo creo que ya lo veníamos anunciando en todo este tiempo sobre el tiempo económico la turbulencia económica que tiene esta generación porque está creciendo en un punto en donde la hiper velocidad de la economía se empezó a estancar y ahí están los milenials los milenials si gozan de esta libertad y de mucha aspiración a cosas mejores pero el contexto económico lo está pudriendo a una generación por completo entre el burnout porque hoy trabajas más para obtener menos entre el que la economía no está lista y entre la saturación de trabajo porque se ha congelado muchas de las fuentes de empleo y muchos de los proyectos y no van a suceder hasta 2022 2023 donde comience nuevamente una un giro que revierta lo que estamos viviendo entonces si va a ser tema de aguantar y dar dar un paso para atrás y estamos viendo que los más afectados en este caso si son esta generación milenaria ahora bien vamos al número 9 que era lo que yo no un poco se estaba anticipando en el tema del audio donde estos dispositivos que ya todos conocemos o que hemos visto al menos tanto de google como de alexa como de no sé decir y todas en donde sea que volteamos a ver ya hay dispositivos de voz que nos están ayudando cada vez y pues de ahí viene el nombre de asistentes personales y lo que pasó con esta tendencia fue que pues realmente hubo más dispositivos y más uso y uso sobre todo y esto me llama mucho la atención no solamente de adultos y jóvenes sino también de personas mayores en donde si ya tienen ciertas deficiencias visuales o ya no están tan familiarizados con la tecnología ya no podían googlear y meterse a una computadora les costaba más trabajo y de repente estos dispositivos pues prácticamente han salvado vidas no de de llama a mis hijos este me está pasando esto necesito aquello y estos dispositivos ya comenzaron a ser pues parte importante de los hogares sobre todo por supuesto eeuu porque sabemos cuál es su cultura de consumo etcétera pero si yo yo creo que también esto está permeando a los mercados latinoamericanos y pues obviamente la gran oportunidad que tienen estos dispositivos en mercados latinos pues es la cantidad de millones de personas y por eso es que su precio se ha hecho tan asequible no el costo que antes tenía un dispositivo eco de amazon hoy en el buen fin estuvieron en no sé 799 pesos más o menos 599 pesos algunos y ya se está haciendo totalmente democratizado el acceso y la cuarentena pues simplemente lo que ha hecho es aumentar el uso de estos altavoces inteligentes y también lo que me llama la atención es que ya comenzamos a hacer preguntas más sofisticadas cuando toda esta ola de los dispositivos inteligentes pues nada más era como exploratorio no nuestras preguntas era como de dame el clima dame la hora y cosas muy básicas y ahorita ya están comenzando más desarrollo de skills que son las pequeñas aplicativos que vienen en estos dispositivos que ya están ayudando pues a cosas más complejas y que no solamente te den el clima y la hora no tiene que ver más con con realizar o ejecutar ciertas acciones que te asisten realmente en tu día a día también están jugando un papel en la familia o sea hay una relación que empieza a construirse con estos dispositivos y eso es lo verdaderamente donde están apostando todas estas compañías cuántas veces en el año no nos hizo sonreír alex afer o sea de repente tenía detalles bromas chistes ayer en la noche por ejemplo descubrimos yo le susurré algo a alex solo para jugar y ella me respondió susurrándome este este juego de relación en donde amazon dueño de esta programación y su inteligencia artificial van aprendiendo de mientras más se relacionen con nosotros si va a ser una curva muy interesante observar o sea si bien en este 2020 comenzó esto no va a parar va a seguir desarrollándose y yo estoy sorprendido alexa me y si yo creo que alexa la que mejor me cae de todos los dispositivos que hemos probado y si hay 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 momentos hay momentos con ella que que dices guau me gustó me ha sacado más sonrisas que muchos seres humanos que conozco de mi familia y eso es eso es súper interesante cómo está construyendo esta relación y va si lo vas conectando con el resto de las otras tendencias en alexa puedes escuchar en alexa si estás solo te comunicas con ella te da las noticias la 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 esto va a empezar a crecer de manera interesante si me da risa los comentarios que justo están poniendo que alexa y su escape en momentos de estrés no y si efectivamente se está y este pues ayudándonos a ser más liviano este viaje vamos a pasar que risa con eso vamos a pasar al siguiente que deriva de esto y es una contra tendencia porque por un lado lo vemos como esto asistentes entretenimiento ayuda pero por otro lado hay un contrapeso de pues cómo monetizamos esto no hay muchas personas industria pues preocupadas por monetizar este tema y bueno para para buenas noticias de todos ellos es que efectivamente el uso de estos dispositivos estamos volviendo más transaccional cada vez es decir que no solamente están teniendo fíjense ahí como ya se activó un dispositivo vean hablando de esto el tema de cómo lo usan es decir ya no solamente son las preguntas básicas sino ya comienzan a preguntar por precios por marcas y ya por supuesto hay marcas desarrollando diferentes aplicativos o skills como lo decía hace un momento y también me llama la atención los rubros de edad no que cada edad le va dando distinto uso a al tema de del de la plataforma misma y eso nos habla justo lo que dice volkova no alexa rompe el silencio incómodo sí yo yo siempre he dicho que que en el futuro el la instrucción va a ser alexa quítame las lonjas no como creo que nos vamos a preocupar va a llegar un punto que esto sea 100% estético y vamos a llegar ahí pero en lo que estamos ahora es en esto es estamos haciendo cada vez más preguntas complejas y sobre todo transaccionales que creo que esto pues a las marcas le suena increíble porque es como cómo puedo estar ahí cómo puedo ser un punto de con más bien puedo establecer un punto de contacto más con mi audiencia con mis usuarios y creo que este va a ser uno de los mecanismos en donde ojalá no sea otra vez advertising porque creo que si el advertising invade esto es este juego que tenemos con alexa ya ya no sería tan divertido ya me imagino ahora mismo a toda la gente que ama esa publicidad diciendo cómo puedo hacer mis anuncios ok vale vamos a ver entonces nada más estos últimos datos de los rubros de edad en donde las personas menores de 30 años los usan 15 por ciento y fíjense esto lo que les decía de las personas que están entre los 30 y los 60 años son quienes más están usando alexa tú pensar o los dispositivos no voy a decir uno en particular yo la verdad pensaría con los sesgos que a veces tenemos de no a la gente joven la chaviza bien digitalizada no y de repente te das cuenta que este tipo de plataformas más bien sirven para aquellos que no están tan digitalizados porque sólo lo activas con la voz es como nada más le das instrucciones y además despierta sus o sea imagínate no sé bueno yo estoy cerca de los 40 casi puedo estar en ese tema no pero imagínate arriba de los que están en 50 crecieron con este mundo de ciencia ficción donde iban a hablar con dispositivos y de repente como que ya se dieron cuenta de que es de que estos dispositivos son eso entonces como que hay un interés también de ellos de hay si puedo entenderlo porque no tengo que teclear nada sólo hablo con ella este mi hija viene y me lo configura no no hay tanto problema esa parte como lo simple que es usted utilizar la plataforma ayuda si me me recordaste al auto increíble no este o sea eso era era un dispositivo de voz exactamente ahora vamos con el tema de eh algo que 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 se conoce en el internet como physical girl y era un tipo de fenómeno como tuvimos todos estas tribus así como todos fuimos emo o alguna de estas tribus pues empezaron a crear tribus digitales pero lo que pasó muy interesante con esta tendencia es que como que evolucionó como que se remixió con otras cosas y y esta cosa de ahora los y girls o y boys o y trans no o sea que ya se están mezclando con justamente con otras tendencias o con otras formas de percibir tanto la sexualidad como el género etcétera y se está pues como que yo yo lo siento como una masa que está mutando constantemente y así como teníamos a les decían los noventas o a principios de los dos miles estas tribus como como de este nicho de adolescentes en donde a mí la la verdad es que a mí en lo personal la adolescencia eh me da mucha risa porque siento que es la etapa en la que realmente no sabes nada tienes más idea de la vida cuando eres niño que cuando eres adolescente eh entonces creo que que esto está no solo trayendo nuevos hashtags o discusiones a la mesa sino un nuevo lenguaje que ya muy pocos creo que podemos entender una cosa que ya se nos no no quiero ser distorsionado porque no quiero hacerlo negativo porque ya se mezcló que ya se remexió con otras tendencias tanto del maquillaje por ejemplo que es toda otra tendencia del beauty trend eh de lo que significa estar bien de lo que significa lo correcto y y todas estas contraculturas que se han generado en el mundo del internet es un fenómeno muy interesante que ya no solo es visco girl sino que ya evolucionó se transformó y ahora es algo que no lo puedo ni siquiera nombrar me parece tan amorfo porque está en constante transformación simplemente es una nueva modalidad de de hacer tribu no con la gente que eso es lo que intrínsecamente no ha cambiado desde que somos humanos pero que ahora se manifiesta de unas formas totalmente distintas con un lenguaje totalmente distinto y no cuando digo lenguaje no solo solo hablo de lenguaje hablado del lenguaje escrito sino del lenguaje total es decir de de la estética visual del tipo de fotografías del tipo de tomas del o sea ha sido como todo una transformación y y sobre todo creo que se ha orientado mucho entre lo correcto y lo que no es este tema de la cancelación de ahí vamos a cancelar a fulanito todo eso tiene que ver con este tema de cómo las subculturas se van generando y gestando en el mundo tan vasto del internet y tenía que ser pero o sea de alguna manera tú y yo crecimos que en estas culturas alternativas donde las tribus se manifestaban en el pasillo de la escuela no entonces estaban los rockers los punkers los poppers y toda la gente que en mi generación había y creo que eso no ha cambiado pero ahora la única forma de manifestarte es en la pantalla entonces cada tribu se se ha apropiado de los espacios sociales digitales que hay y las tick tockers tienen una forma muy particular de utilizar el medio y expresarse a través de él las gamers que están empezando a disfrazarse mientras juegan y usan coletas como si fueran los personajes que son ellas mismas en los juegos que juegan es decir hay una nueva manifestación cultural por pantalla no y por medio que que ha provocado que esta generación esté haciendo estos más shops y eso todavía la verdad es es difícil encasillarlos porque ahora hay una multiculturalidad expresiva que antes bastaba de detectar cuatro o cinco movimientos culturales como bien dijiste los hemos y los pons y era muy fácil eran cuatro o cinco pero ahora hay un universo amplísimo en donde cada una cada tribu tiene una especialidad una manifestación y esto va a continuar ampliándose y muy pocas veces estamos viendo como universos oscilando de repente entran van a entrar todas en un ritmo y cuando entren en ese ritmo va a ser una mega tendencia de comportamiento pero todavía ahorita está difuso si esto fuera una galaxia son gases y estrellas por todos lados vamos a pasar a la contratendencia de todo esto así como está todo este mundo de las redes y todo mundo queriéndose expresar está las redes alternativas que aquí en redes alternativas creo que o sea esta crítica que se ha manifestado a lo largo de este año pues culminó o una de las proyectos en los que culmina porque hay varios alrededor también muy interesantes pues en es en esto de social dilema no está este documental que es una crítica desde los que estuvieron en las entrañas de este negocio o de estas redes en la gestación en la creación de los algoritmos advirtiéndonos de una manera tengo yo mis bemoles respecto a esto quizás luego en el podcast lo con lo comparta pero de cualquier forma de una manera muy de advertencia no de de oigan humanos tengan cuidado porque esto que creamos ya ni nosotros mismos sabemos hacia dónde va a ir hacia dónde va a evolucionar y creo que más que redes alternativas ahora hay mucho más una un tema de una nueva corriente en donde no solamente está en contra de las redes sino ya se orienta más a los términos de la manipulación lo que esto provoca en los países las elecciones etcétera que ya lo sabíamos pero que esto de alguna forma evidencia o corrobora o avala de acuerdo a los creadores de estos algoritmos que esto está mal que es un problema que está provocando colapso en términos sociales y que pues si no tomamos conciencia de esta situación más que necesitar redes sociales alternativas lo que va a ocurrir prácticamente es que va a colapsar el sistema no entonces creo creo que aquí más bien hacia allá se movió y pues creo que siempre va a existir esto o sea para mí en este momento es horrible lo que voy a decir pero ya perdimos esta guerra o sea estar ahorita mismo en estas pantallas creo que la pandemia no sé como que aumentó magnificó nuestras vulnerabilidades y que mucha gente ya aceptó o sea es como que ya estamos aquí que hacemos no y por esa razón creo que está perdido no porque yo quiera que así sea yo creo que está perdido en este tipo de internet pero se está gestando una nueva conversación de otro tipo de internet los padres de internet los los que crearon los protocolos que hoy son posibles el tipo de internet que estamos jugando esto ya lo vieron hace un par de años diciendo oye sabes que dejar esto en manos de los humanos ya convirtió en una porquería los contenidos es hora de crear la segunda generación de internet y ahora mismo se está cocinando yo creo que debería en esta alternativa de redes tener en el radar muy claro cuáles son las conclusiones de vinton surf y todo el equipo que sentó las bases del nuevo internet que se está hoy diseñando y que definitivamente va a ser un internet que viene aprendiendo desde finales de los sesentas cuando se crea el internet como plataforma cuando se comercializa en los noventas cuando explota en los 2010 y ahora que estamos en una maduración de este internet de este tipo de internet pues llegó la hora de hablar del siguiente internet y creo que eso está bueno todo 2020 todo 2030 se va a tratar de llegar a una red que sí sea lo que nos merecemos como humanidad y que deje cada vez más y dejar el recuerdo el atari de internet o sea esta versión que tenemos de primera generación y brincar a una segunda generación de internet muchísimo más honesta abierta cuidadosa entre las cosas que sí queremos que y bueno esto nos lleva a la siguiente que tiene que ver con la todos estos productos servicios promesas que quieren atacar la ansiedad y que ya habíamos visto con el despunte de los productos de cvd o de origen de todos estos canabinoides pero que ahora no solamente están ahí sino que se han movido a otro servicios hay uno en particular en el que quiero profundizar pero antes de eso voy a hablar primero de lo del cvd que justamente este tipo de productos comenzó a despuntar en a raíz de todo esto es como de por sí ya vemos la tendencia de la depresión no bueno pues también la ansiedad que es un trastorno también relacionado pues favoreció de alguna forma todos estos despuntes de productos que alternativos o de tratamientos alternativos para minorar los síntomas o si la el tema de todos de este tipo de trastornos no en méxico hay muchos productos marcas mexicanas que usan los canabinoides en cremas en en gomitas en no en diferentes tipos de productos que sí están reforzando esta tendencia pero algo que en lo que les decía que quiero profundizar que es lo que a mí me sorprendió es este tema de break it méxico yo no sé si ustedes lo habían visto pero un break it méxico fue fue o es no no sé si no no sé si lo será por mucho pues este primer cuarto de 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 destrozo no este cuarto de destrucción en donde tú pagas por ir a un lugar ya existía en otros países eso me queda claro pero lo que me sorprende es que en méxico hayan abierto uno y bueno lo de lo que se trata es que tú vas a este lugar y rentas un paquete contratas un paquete en el que te dan ahí unos bates o algo para golpear y tú llegas a un cuarto y está lleno de cosas de las cosas que tú quieras botellas televisiones viejas cosas y entonces por lo que pagas es porque te renta en el lugar y tú puedas destruir estas cosas no entonces tienes tu bate de béisbol y agarras y empiezas a golpear todo eh y sacas ahí todo tu estrés y estos cuartos de 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 pues sí de desahogo de desfogue emocional eh me llamó mucho la atención que existiera porque me hace mucho sentido con con tema de la pandemia y toda esta energía que tenemos contenida en donde pues esto desafortunadamente creo yo cobra total sentido sobre el tema de lo que estamos viviendo y cómo expresamos nuestras emociones contenidas a mí también me sorprendió en este año ver los números de youtube por ejemplo de los playlist que están escuchando lo fi traen un trending eh importante desde hace eh doce trece meses que está ahí evidentemente con este tema de tratar de relajarte que es la antítesis de ir a destrozar no que tiene al final el mismo objetivo relajarte pero también la música yo he escuchado mucho lo fi y también muchos sonidos binaurales que que están disponibles en playlist que literal te relajan y te dan un viaje sonoro para o dar un pico de energía o relajarte no y esas 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 nuevas formas también de consumir audio para provocar estados de ánimo han han sido casi como tan efectivos como estas sustancias que alteran tu sistema nervioso eh comiéndolas pues bueno al final del día esto se resume en eso en productos servicios situaciones contextos que nos permitan este desfogue emocional y bueno tenemos estos cuartos de ira tenemos productos tenemos música y al final si esta tendencia pues está reforzando desafortunadamente porque tiene que ver con estos padecimientos que ya comentamos anteriormente contra tendencia por un lado está la gente que dice me voy a relajar usando estos productos estas cosas alternativas y por otro la gente que dice bueno yo yo voy a fumar no no sé independientemente de si eh lo que vaya a fumarse pues es también un punto de desahogo de control de desfogue de medición etcétera y y si efectivamente el vaping a pesar de todas las advertencias que han hecho diferentes médicos instituciones de que es igual incluso hasta veces más dañino que el cigarro pues al a la gente no le importa eso y lo peor del caso es que este tema del vaping se ha convertido en una vulnerabilidad prácticamente para para aquellos que que pues no están del 100% saludables y que se vuelven vulnerables al tema del covid no es decir fumar o hacer vaping se convierte en un riesgo que puede aumentar las complicaciones han surgido en primeros estudios y análisis de cuál es la correlación en personas que han fallecido fallecido jóvenes sobre todo porque como ustedes saben eh la mayoría de las personas que han muerto de 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 esta enfermedad o de este virus a causa de este virus han sido gente mayor pero de las personas jóvenes en eeuu al menos están haciendo correlaciones de que la gente joven que hace vaping es justo la gente que ha muerto y entonces ahí hay una discusión todavía no es información oficial que podamos decir así la correlación es exacta pero si comienza a ver pues pues al final del día un número significativo de la correlación que hay entre las personas que fumaban y fallecieron contra las que bueno o que hacían vaping más bien contra las que estaban saludables y sobrevivieron no entonces creo que aquí el vaping se va a volver definitivamente en en el nuevo tabaquismo eh por ahí alguno creo que 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 uno de nuestros grupos David Castro compartía como ya vieron lo que está haciendo Philip Morris de que se fue Malboro y es como si es parte del plan o sea Philip Morris Morris desde hace dos años dijo ya no voy a hacer tabaco ahora me voy a dedicar a esta industria del vaping y de cigarros electrónicos y otras cosas pero al final del día pues sigue afectando a las personas y lo lo que a mí me parece más peligroso del vaping es que te vende esta falsa idea de que no es tan dañino y con esto que está ocurriendo nos damos cuenta que sí lo es totalmente de acuerdo eh yo en en América Latina o en particular en México también el vaping no alcanzó números alarmantes aunque iban increchendo eh estábamos revisando con mucha atención este detalle pero yo ya perdí la pista de los últimos seis meses es decir como que el re el todos los datos que estaba generando eh cuántas ventas etcétera se frenó no sé si es porque no sé con se concentraron los medios en otras cosas o porque realmente la gente dijo ok mejor mejor ya no voy a fumar nada para no incrementar mi riesgo ante este bicho y creo que vamos a tener datos hay que revisar con atención qué pasa ahora que hagamos la revisión del 2021 si qué datos general baby yo sí celebro que la gente haya tomado conciencia y y me gusta que haya ocurrido de alguna manera este freno al consumo tan exacerbado que se estaba haciendo y en donde Estados Unidos sí es uno de los de las de los países que más consumió el baby y ahora le está yendo muy mal en esta correlación sobre los enfermos pues sí vamos a ver qué qué pasa y qué es lo que continúa como bien mencionas para el reporte del 2021 vámonos ya tenemos que meter un poco el acelerador porque nos hemos ido muy tranquilos y ya se nos pasó una hora vamos al tema de la cultura del miedo a qué se refería esta tendencia era justo todo pues todo el miedo que se hacía presente y esto recuerden que es a este reporte lo hicimos en el en el 2019 y pues por supuesto con todo esto que acaba de ocurrir y que está ocurriendo y que no va a terminar de ocurrir y que se va a retrasar bueno pues está el tema basta ver las portadas de las noticias para entender que la cultura del miedo se volvió totalmente alrededor del tema pandémico y que el miedo se incrementó que seguimos teniendo miedo porque el el no poder enfrentarnos contra algo es que creo que nos mostró esta vulnerabilidad de que es algo pequeñísimo no que no puedes ver que no puedes entender y que te ponen un tema de te puede matar es una vulnerabilidad que no habíamos sentido desde hace mucho tiempo y hablo en términos de humanidad y y bueno ese es el tema de la cultura del miedo no sé yo en si quieres agregar algo aquí este ejercicio de capturar lo que enseñé fue una mínima cantidad de portadas de revistas que leímos en este año de lo que hacemos nosotros es que tenemos una cultura del papel muy cabrona pero ahora muy consumida en lo digital y no se nos fue nada o sea leímos todo lo que estaba pasando en un reino unido en japón en nueva york que estaba hablando sobre los temas y te puedo decir que con facilidad el 50 por ciento de todas las revistas que consumí tenían este terror en portada no y ahora y va de todo va desde el cobit fue evidentemente lo más lo más importante la economía fuera segundo más importante luego las elecciones de eeuu fue lo más importante y hemos pasado estas olas la explosión de istambul otro momento icónico el robo de vacunas de estos simios hay momentos que parecen de jumanji a lo largo del año cuando conoces este ejercicio visual y te das cuenta que si la cultura del miedo es algo que estuvo presente en el hype de la conversación de 2020 y mea culpa también en el podcast varias veces fuimos bastante nos contagiamos con este este mensaje del temor porque pues si te contagia de toda esta información y esta contaminación de contenidos que estamos viviendo sí bueno al final del día lo que nosotros intentábamos en el podcast no es meter miedo sino justo la prevención de hoy está pasando esto y hacia dónde podías moverte vamos con la contratendencia del breakdown que pues todos estaba rompiendo no veíamos estas señales muy claras de que todos los movimientos llámese feminismo o llámese cualquier movimiento estaban desquebrajando lo que conocíamos y por supuesto que con todo esto que pasó toda esta construcción de realidades de nuevas realidades pues nos ha tocado ver basta con hacer una búsqueda en algún lugar de fotos o basta con con el tema hay perdón le di uno de más con el basta con ver las noticias con encontrar alguna nota donde nos nos topamos con esto todo lo que conocíamos el propio sistema capital está en tela de juicio y sigue o sea creo que es una de las tendencias john si estás de acuerdo conmigo que va a seguir para este dos mil veintiuno las cosas se van a seguir rompiendo se van a terminar de romper muchas se van a romper más otras y y todo estamos en una en un proceso de de construcción y reconstrucción de muchos constructos me fascina que sean tiempos en donde se está reconfigurando tantas cosas y se están llevando a la mesa conversaciones que o no habían querido que conversáramos o no estábamos prestando la atención y creo que estamos llegando también a tiempos donde los límites de la tolerancia en términos de esperar a que esa conversación ocurra ya se rompieron y va desde todo tipo desde el tema de equidad de género participación de las mujeres en todo el ecosistema de actividad humana político económico social el tema de el racismo el tema de la participación de las minorías la economía la democracia etcétera son conversaciones que se han incrementado en este punto de destrucción que estamos viviendo y creo que está es difícil que terminen durante los siguientes años es decir va a haber victorias va a haber avances hay gobiernos que no les importa piensa que piensa que tienen la señal aquí enfrente y no no quieren hacer nada no les importa porque sólo lo traducen en votos o no votos sino en cosas que realmente se tienen que resolver y creo que esa al menos en países norteamericanos y en particular méxico creo y yo creo que el principal hype del año que viene va a ser este peso que va a tener la voz de las mujeres en la toma de decisiones de este país creo que lo que están poniendo en la agenda va a cambiar la conversación política y quien no entienda esa señal la va a pagar muy caro esa esa parte de la celebro que va a costar mucho trabajo porque va a haber mucha represión fer pero creo que es necesario que necesita el apoyo de todos no sólo mujeres sino todos los que entendamos con conciencia que este cambio es necesario y eso a mí me 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 lo que es lo que está haciendo es que está llena de esperanza y creo que es una causa súper justa y pues vamos a ver qué pasa con esto a lo largo del 2021 ya les estaremos avisando en el nuevo reporte qué es lo que logramos ver esto me lleva a el tema de de reconstrucción o de construcción de no solamente el pensamiento social político económico sino también incluso de las formas en las que nos alimentamos que tiene que ver con esta tendencia que lográbamos ver del flexitarianismo que era esta combinación entre no soy cien por ciento vegano pero estoy más consciente de lo que como entonces a veces de vez en cuando me permito algún tipo de gusto de comerme un corte carne o comer carne pero la mayor parte del tiempo intento ser muy consciente con lo que consumo esto también se conoce como vegetarianismo casual hay muchas ideas alrededor de esto hay muchos también este percepciones y visiones sobre si el vaga el vaga no es la solución etcétera pero sin entrar en esas discusiones lo que vemos es que justamente si el ser flexitario se ha vuelto en un tema en el que pues se ha se ha vuelto como parte de un statement de cuidar al planeta no y creo que ahora que todos estuvimos en casa y que seguimos en casa muchos de nosotros se ha vuelto como un pues como un tema de bueno si ya me voy a cocinar yo si ya voy a estar en casa todo el día ya no voy a tener que comer fuera pues ahora todavía más me fijo me enfoco en lo que estoy consumiendo de dónde vienen los materiales cómo lo estoy consumiendo y creo que esto todavía vino a reforzar más esta tendencia en donde por supuesto todavía no es la mayoría de las personas de la población pero sí que cada vez yo veo gente que está más preocupada por lo que come y sobre todo por de dónde proviene lo que como creo que creo que también ahí tiene que ver con la justicia de los productores o no etcétera y que entonces la alimentación no sólo se vuelve en el acto de yo llevarme algo a la boca para alimentarme sino todo un tema de cadena de valor en el que hoy reflexión o por qué la manzana es de este color porque dura ochenta días sin echarse a perder etcétera y entonces creo que ahí es donde hacia dónde se está moviendo el flexitarianismo no a un tema más de conciencia mucho más de decir como carne o no como carne es un tema más como de autocuidado y cuidado al planeta al mismo tiempo y como esta esta tendencia es es muy una tendencia temprana es decir el no es democrática es decir no se ha masificado está ocurriendo está tomando tracción entre la gente que tiene el privilegio de poder tener y entender este tipo de posibilidades en su dieta diaria y con esta intencionalidad de no solamente cuidar lo que comes sino también cuidar de dónde viene y el impacto que tiene esto para el planeta creo que esta flexibilidad que tiene y esta conciencia que tiene esta forma de cocinar y de pensar en nuevas dietas si va a marcar una conversación que va a ir agarrando tracción toda esta década creo que lo que logramos detectar en el 99 para las tendencias del 20 no son son 19 no tú ya me regresaste a 10 años perdón del 19 hacia el 20 son tendencias que de alguna manera dejan una cola larga de adopción para toda esta década y vimos que está este término y esta modalidad de hacer dieta o de decidir que comes está y va a entrar fuerte en las personas que vayan tomando tracción en la conciencia bueno pasemos a la siguiente contra tendencia que es ok por un lado gente que se está preocupando y diciendo que como que me llevo a la boca como me alimento y por otro lado están pues empresas de personas tecnólogos científicos diciendo cómo hacemos carne pero de una forma artificial pero que tenga los mismos nutrientes y hemos visto casos a lo largo del año que en tokia anunciando que ya no vas a comer pollo sino ahora va a ser un pollo a base de vegetales y vimos muchos casos que refuerzan esta idea que refuerzan el tema de de la comida impresa y en esta tendencia al igual que la otra es una tendencia temprana no es que ahorita ya vayas al súper y te imprimas la comida sin embargo creo que lo que está pasando es que cada vez está avanzando más en el desarrollo de este tipo de tecnología y y y que están a mí lo que me parece interesante del tema de la comida impresa es que colisiona con el tema de la arquitectura del diseño industrial o sea creo que me emociona mucho no que que ahora no sólo vas a poder comer algo hecho de manera artificial sino como lo estamos viendo en pantalla estos sushi que te hacen de manera ultra personalizada porque te te analizan te sacan un estudio antes de prepararte la comida y te dicen bueno a ti fer te hace falta potasio o algún elemento aquí te lo vamos a dar en este sushi que es casi como un mini edificio que te comes no es como no sé no sé cómo decirles que ni siquiera lo puedo describir como estas pequeñas figuras arquitectónicas comestibles que hasta yo si las veo dijera no me las quería comer no cambia totalmente nuestra percepción de la comida el cómo lo observamos porque el comer es todo un ritual y creo que esos rituales también los va a transformar los está los está trastocando y de hecho creo que va a causar cierta resistencia o sea mucha gente va a decir esto no esto no es comida no y eso me parece muy interesante me encanta este es el inicio este es el banderazo del food design en forma y va a haber dos dos aproximaciones quien lo hace de manera estética como como esto que estamos observando nosotros y esto que estamos analizando y hay quien va a llevar a términos industriales como mcdonald's o burger king o sea de alguna manera vamos a tener estos dos estas dos fuerzas de hecho 2021 se va a tratar mucho de estas compañías como como masifican estas tendencias que nosotros estamos platicándoles y a mí este tema de imprimir la comida de hacerlo bajo diseño me emociona culturalmente va a ser todo una nueva forma de aproximarte a la comida pero creo que tiene mucho futuro si estamos diseñando comida que es la necesaria para el ser humano que provoca el mismo placer en lugar de matar animales y que de alguna manera crea una nueva conversación en cómo hacemos este ritual de comer y me lleva eso a la siguiente tendencia que me encanta que tiene que ver con el astrology retail le pusimos así esta tendencia que emanaba de un grupo de señales que tenían que ver con la transformación de cómo nos concebimos en el cosmos y de cómo eso empezó a permear en las culturas sobre todo en los jóvenes y se empezó a hablar del tema de las brujas del tema de la magia de la herbolaria del rescate de las tradiciones ancestrales de entender más de lo que pasaba y por otro lado también se movió al tema de la manifestación no aquel libro y la historia del secreto que en su momento le había parecido a mucha gente ridícula de repente comenzó a tomar tracción y hoy en tiktok en instagram en youtube en todas las redes te topas con gente que dice ley de la atracción ley de la manifestación y esto lo que nos muestra más allá de nuestras propias creencias pues nos muestra cómo está al final del día es una realidad extendida y tiene que ver con pues con con cosas que no podemos ver ni entender pero que al final del día están ahí como datos en donde hoy mucha gente los está tomando en serio y se está creando toda una industria alrededor es han surgido marcas y por poner un ejemplo de de perfumes en donde te dicen a tú eres caprica capricornio o sagitario o lo que sea bueno existe un perfume para ti de acuerdo a a tu carta astral y que al final del día independientemente que nosotros creamos o no en estas cosas pues se han vuelto parte también sustancial de de un escape y de un encontrar respuestas porque al final del día a los humanos nos gusta tener certidumbre no no lidiamos muy bien con la incertidumbre y esto nos permite tener una realidad extendida de decir bueno cuento con esta información para tomar ciertas decisiones y eso me empodera me hace sentir más seguro y yo veo que esta tendencia john definitivamente creció y va a seguir en crecimiento en lo que viene en los próximos años a nosotros nos pasó o sea nos interesamos más es que miren ustedes la foto o sea la humanidad y su ciencia y su filosofía y todo está concentrada del planeta para adentro y evidentemente también al interior del alma de los humanos etcétera pero cuando miras hacia afuera del planeta y tienes todo este universo lleno de materiales de energía planetas girando estrellas que nacen hoyos negros hay una cantidad de conocimiento que está ahí que apenas y logramos identificar cuando vemos algunos de los patrones identificables de nuestros antepasados por ejemplo los mayas que tenían generaciones y generaciones de humanos mirando el cielo para tratar de describir y entender los fenómenos que había en ese momento sin la tecnología que tenemos hoy pues definitivamente nos lleva a un nivel de misticismo súper particular nosotros nos hemos acercado de manera muy respetuosa por ejemplo el tarot entendiendo qué significa esta interpretación cósmica de las líneas de tiempo con los astros y entendiendo esas señales de quien logra ver esta realidad extendida y creo que muchas personas también tuvieron su primer momentum en este año justo en esta búsqueda de explicaciones bueno pasamos ya a la contratendencia que es la tercera plataforma y la tercera plataforma pues tiene que ver con una realidad extendida ya sea en nuestros ojos en nuestros sentidos el tacto etcétera es decir una extensión de nosotros como lo decía marshall macluja no que estamos creando todas estas máquinas dispositivos que al final del día lo único que que aspiramos es que tengamos súper poderes supervisión y bueno todo gira alrededor de de crear y sentir otras realidades como si esta que vivimos no fuera lo suficientemente compleja y eso nos ha traído siempre le doy doble clic a esto no sé por qué razón se regresa pero eso nos ha traído a a un tipo de experimentos que han ocurrido en este año hay dos artículos uno en particular del país y otro que sale en telefónica movistar que hablan justamente de qué ha ocurrido en este negocio y de acuerdo a un estudio de price water house coopers va a haber ochocientos cincuenta mil trabajos en esta industria de la realidad extendida de manera digital que va a ocurrir en el veinte treinta y puede que se multipliquen hasta veintitrés millones es decir vamos a pasar de menos de un millón a un millón de a veintitrés millones en una década de personas trabajando en estos contenidos de realidad extendida esto va desde los videojuegos hasta simulaciones o sea y hasta poder colaborar en elementos de trabajo digital y virtuales donde la realidad extendida va a ser parte del día a día así como decimos hoy pues me conecto a tick tock pero me conecto a zoom a hacer un enlace ahora también es oye te veo la realidad extendida y la respuesta va a ser sí justo se está trabajando a la maduración de este proyecto de realidad extendida y finalmente creo que ya es la última tendencia si no me equivoco es el tema de la oportunidad de pues este esta nueva tercera edad no como saben ustedes cada vez nuestro extensión o promedio de vida en la tierra se va alargando y pues eso trae nuevos problemas nuevas oportunidades en este caso atacamos las oportunidades en donde pues ya ser ser viejo ya no es lo que era ser viejo hace 50 años no hace 50 años uno la estimación de vida era menor la el estilo de vida era otro y hoy como que pareciera que estamos alargando por supuesto en ciertos sectores porque desafortunadamente la desigualdad es algo que sigue ahí pero en ciertos sectores está tomando esta envejecimiento como algo totalmente nuevo como como un segundo aire no de de poder ser económicamente activo y no y decir oye pues si ya estoy retirado pero pues quiero seguir haciendo cosas todavía me da la mente todavía me da el cuerpo para seguir aún aportando estar en proyectos y pues estos este todo esto que se le ha llamado silver economy creo que tiene mucho sentido este año una de las mejores agencias de diseño lanzó un reto en donde decía queremos contratar pero no queremos contratar a los jóvenes ahora queremos contratar a gente mayor de 50 años y creo que eso está padrísimo y que cada vez lo vamos a tener que hacer más si bien esta tendencia no veo que es una tendencia que haya explotado sobre todo a raíz de la pandemia creo que se detuvo pero que al mismo tiempo nos dejó ver como esta sabiduría que ya almacenaron estas personas que nos llevan una diferencia en años de vida en este planeta y que creo que se puede explotar y que como parte incluso de la fuerza económica todavía hay mucho que pueden aportar dar consejos y no sé tú cómo lo ves John pero como todo este tema que además nos debería ocupar porque justo en la contratendencia lo vamos a ver pues es el futuro que nos espera que la pirámide poblacional se invierta y que seamos más los viejos yo creo que estos viejos que se están convirtiendo viejos o ya estén viejos o van a ser viejos en 10 años gozaron los fenómenos positivos de la posguerra fueron afortunados o sea vivieron un periodo económico de bonanza vivieron una explosión del pensamiento corporativista vivieron un auge económico que sucedió 70s 80s y 90s y cuando se retiraron que es estas edades en las que se están retirando se están retirando con buenas pensiones se están retirando con buenos ahorros se están retirando con posesiones casas autos es decir fueron una generación afortunadísima y cuidado porque no creo que se vaya a repetir en las otras generaciones que van envejeciendo el mundo se volvió mucho más complejo casi de escenario de guerra para estas nuevas generaciones pero esa generación de silvers que están hoy envejeciendo pues ahora después de haber trabajado tantos años de su vida y dado la pandemia se va a acelerar es como sabes que ahí se ven yo voy a disfrutar los últimos años de mi vida y vamos a ver un auge económico importante y también un tema de diseño porque no solamente son personas que adquieren habilidades y posibilidades económicas nuevas sino que también el mundo tiene que comenzar a diseñar ciudades para que estos ancianos con dinero se muevan no los digo despectivamente lo digo como un fenómeno natural ahora la contratendencia de esto ferre es este envejecimiento de la población y tomando un dato de la de la comunidad silver de lo que está reflejando el dato de la silver encontramos que en europa en 2060 y eso está es una foto de los siguientes 40 años uno de cada tres seres humanos que vivan en europa van a ser ancianos uno de cada tres es es una brutalidad lo cual nos lleva a nosotros a entender cómo va a ser ese mundo y en lugar de verlo como un mundo de color rosa si estamos detectando que va a tener ciertos retos y totalmente de acuerdo contigo además que desde cosas muy peculiares como estamos viviendo en en departamentos en casas que están construidas para gente joven en ciudades que están construidas para gente joven en centros comerciales que están construidos para gente joven pero qué va a pasar con todos nosotros que hoy estamos jóvenes y de repente en 30 años vamos a estar ancianos todo lo que hemos construido no no está hecho ni adaptado para para esa edad y tampoco quiero decir que vamos a llegar a viejos ahí arrastrándonos no porque esa no es la idea pero al final del día pues sabemos todos que tu edad si tiene que ver con tu salud y tu salud va en declive pues por un simple hecho biológico y mientras la muerte de la muerte no sea real pues nos vamos a enfrentar a este tema del envejecimiento donde de por sí hoy lo estamos viendo con la con con la situación actual el sistema de salud está quebrado ahora imagínate sostener a este grupo de personas que van a ser la mayoría en un sistema salud donde ni siquiera está apto para eso en un sistema de jubilación que tampoco está apto para eso y por supuesto como bien mencionas va a traer problemas y esta tendencia más que decir a pasó en 2020 o está pasando pues más bien si es a largo plazo si nos espera en los siguientes años pero la razón por la que la incluimos en el reporte fue justo para como un poco cimbrar y decir hay que hacer algo porque este es el futuro que nos espera o sea ahí vamos a estar nosotros también en este mundo en los siguientes años y creo que es labor de todos preocuparnos y ocuparnos en el tema porque porque creo que hoy los problemas son tantos que estamos todos concentrados volteando a resolver este problema pero estamos como almacenando es como cuando tienes mucha chamba y estás ahí almacenando todo el trabajo y de repente sabes que esto va a explotar me gustan los comentarios que están ocurriendo por ejemplo david castro dice los baby boomers ya nos dijeron ahí se ven la generación x fundadora del estrés creo va a vivir mucho tiempo pero con muchas carencias cien por ciento de acuerdo me lleva a una reflexión que de hecho hacíamos en uno de los podcast un un artefacto del futuro que era la pastilla de la eutanasia no porque dijimos y claro vivir mucho tiempo quizás para algunas personas es como hay que cool voy a poder vivir más pero no vivir mucho tiempo no significa vivir con calidad de vida o sea alargar de nuestra nuestra línea de tiempo en la tierra tampoco o sea en términos objetivos tampoco significa que eso sea bueno porque si vas a vivir todos esos años adicionales pero con condiciones deplorables o con condiciones de escasez de pobreza pues obviamente eso no es vida para nadie totalmente y creo que el reto como dices fer es tomar conciencia desde ahorita no es ver que ese mundo yo sí lo quiero vivir es decir yo sí quiero vivir en 2060 todavía es como si es posible estar aquí que culpa hacer yo voy a tener 70 años casi los 80 y esa esa vejez tenemos que diseñarla tenemos que encontrar la forma de llegar con los servicios adecuados con las finanzas adecuadas con el diseño de ciudad muebles tu habitación respeto al planeta etcétera y es nos espera grandes retos a diseñar y como david castro dice ahora tengo la fe puesta en la generación zeta no tanto los milenials se creen que los milenials por temas de actitud nacieron con un empoderamiento muy fuerte pero fue una mentira del mundo porque de repente es híjole que crees tienes tanto poder pero no lo puedes usar porque hoy estamos concentrados en otras cosas que resolver que se siente que va a ser una generación que yo me considero parte de ella yo soy milenial soy de los primeros milenials de la generación pues nos sentimos defraudados por el mundo que nos cedieron y por las pocas oportunidades reales que habían y creo que lo que estamos haciendo esta generación es sobrevivir para crear las bases de la generación que viene y eso eso creo que va a ser un trabajo multigeneracional mira te lo dejo así en 10 años david va a estar los últimos de la generación baby boomers baby boomers tomando decisiones y ya cediendo la estafeta a los milenials que vienen atrás y que traen esta espina atorada de quiero hacer todavía el cambio y van a utilizar la fuerza creativa de los zetas van a ser tres generaciones en el mismo lugar de trabajo en las mismas compañías con dinámicas distintas y eso también va a ser súper interesante de ver por la carencia por el hambre y por la comodidad de experiencia que tienen estas tres generaciones y eso eso deja un poco emocionado yo no estoy de acuerdo ni con david ni contigo creo que esta idea de hay tal generación nos dejó este mundo hecho mal y tal generación nos dejó este mundo así etcétera creo que no o sea no es la actitud correcta que debemos tomar porque eso es justo lo que ha hecho el mundo que hoy tenemos es más bien decir todos somos esta generación sin importar la edad que tenga que tengamos porque estamos vivos en esta línea del tiempo y es nuestra responsabilidad hacer lo que está en nuestras manos es decir el tema de creo que eso nos ha afectado en el momento que un mercadólogo dijo vamos a dividir a las generaciones por edad creo que más que ser una solución nos causó conflicto porque entonces ya son los millennials contra los boomers y la razón por la que no estoy de acuerdo es por esto que dice yo ya está pasando ahora o sea no va a pasar en 10 años hoy en día están tres generaciones en las empresas tomando decisiones y teniendo conflictos y lo vemos con nuestros clientes lo vemos en los análisis que hacemos no va a pasar en 10 años está pasando ahora y aventar más la piedra al futuro y decir en 10 años va a pasar no no va a pasar está pasando ahora y lo que nos corresponde ahora como tema de 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 estar vivos en esta situación y sobre todo en el contexto que hoy estamos atravesando es qué cosas desde mi arista puedo hacer qué cosas de lo que yo hago puede intervenir en eso y no esperar y decir al rato las siguientes generaciones nos van a culpar y van a decir pues es que ellos no hicieron nada que los siguientes lo hagan y eso es algo que nos tiene como en un loop estancados que creo que no importa la edad que tengas estás viviendo ahorita en este día en esta fecha eres parte de esta generación que está viva de los sobrevivientes de la pandemia es nuestra responsabilidad hacer algo y no esperar a decir a la fuerza creativa de los zetas nos va a salvar no nos va a salvar lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer sin importar la edad que tengamos si esto de acuerdo pero también debes estar de acuerdo que el impulso creativo de la edad que te toca en la vida tomar el riesgo de las decisiones que tienes es distinto a la de que cuando tenías 20 años que a la que cuando tenías 50 entonces a eso me refería yo que que vamos a ver estas tres generaciones interactuando en la misma mesa con total conciencia de la habilidad y el hambre que traiga cada una de ellas y esa combinación creo que va a ser muy potente de cara a lo que dices de asumir la responsabilidad de lo que nos toca creo que este documento de esta revisión de tendencias que fueron hechas en el 2019 pareciera o sea si tú publicaras ahorita el documento fer pareciera que es una recapitulación periodística de lo que vivimos en el 2020 y ese es el poder de tener un radar interesante de captura para entender las señales débiles y fuertes que están por ocurrir o que están ocurriendo ahora vamos a lanzar en unas semanas el nuevo documento de las tendencias 2021 que esperemos sean tan valiosas para ustedes y puedan tenerlo como un documento que les ayude a ver qué es lo que podría suceder de acuerdo a estas señales que logramos capturar para ustedes y los ayude a encontrar una ventaja interesante estratégica y táctica para las decisiones que van a tomar a lo largo del año sí esto creo que es muy valioso recordarlo estas tendencias las hicimos en 2019 antes de que todo esto que nos está ocurriendo ocurriera pero afortunadamente con las señales pues podemos detectar estas cosas y eso es justamente el valor que mencionas jones es las tendencias no es aquí una bola de cristal para poder adivinar el futuro esa cosa no existe cualquier reporte que en su encabezado diga aquí están las predicciones de tal año por favor no confíen no se puede predecir el futuro esto no es un acto predictivo porque la predicción lo que tiene de malo es que hace como si el futuro fuera lineal y el futuro no es lineal el futuro es un multiverso de posibilidades y por lo tanto no se confíen de esos reportes que dicen predicciones de no sé qué no confíen en eso confíen más en su instinto en lo que ustedes pueden captar en lo que ustedes pueden sentir en lo que ustedes ven en el entorno que los rodea y yo insisto mucho en esto porque cuando analizas tendencias no es de hay aquí déjame pongo mi dedo y digo a ver qué va a pasar es es un de verdad un trabajo exhaustivo de pensar las consecuencias que esto puede tener en el punto de vista social tecnológico económico ecológico político no es 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 todo una robustez no y por eso nos encanta hacerlo y por eso queríamos hacer esta reflexión yo creo que de este reporte el 90% de lo que está ahí escrito fue lo que al final del día estuvo ocurriendo pero no es casualidad no es que nos nosotros seamos una especie de nos tratamos ni mucho menos es un tema de analizar las las señales y poder decir ok cómo me preparo ante esto no es como este reporte no es sólo un tema de aquí los queremos entretener que sí estuvo muy buena la charla pero es más una invitación a que ustedes comiencen también a cazar sus propias señales sus propias tendencias porque porque si hubiésemos tomado en serio esto por ejemplo que veíamos no estaríamos padeciéndolo estaríamos tampoco voy a decir que disfrutando porque no es una situación que se disfrute pero si estaríamos preparados y si estaríamos anticipados a lo que puede ocurrir y bueno parte de nuestra labor en blackboard es eso como bien lo mencionaba john ya estamos trabajando en el reporte en el black trends 2021 ya les estaremos avisando cuando esté listo para que lo descarguen para que lo tengan y ha sido un placer que nos hayan acompañado en esta hora y media de verdad gracias por su tiempo gracias por sus comentarios david brenda mónica todos los que estuvieron participando claudia volkova este fabián eric ariadna todos los que estuvieron esgar y y bueno sofía paco todos y si hay alguien que se me pasó discúlpenme son ya se inundó acá de comentarios pero muchas gracias y como siempre decimos no sé john si tengas algo más que agregar si yo me atrevería a imitarlos creo que este tema de captar tendencias es tremendamente importante pero también el el darles conciencia y bajarlos a un diseño personal de vida creo que fer que dado el espacio que has creado de información creo que yo les diría pongan atención a algo que fer está haciendo que se llama future self my future self ahí les puse ahorita la liga en la conversación de facebook que es un taller de trabajo de futuros personales brutal que justamente te ponen un lugar para que puedas ver la línea del tiempo y sinceramente si no lo has tomado y estás en este momento de planear este 2021 puede ser un momento interesante para que le eches un ojo y puedes utilizar todas estas herramientas que te estamos dando esta información y que la conectes en un tema de trabajo brutal para ti y si estás haciendo esto para las compañías que trabajas imagínate asumirte a ti mismo como esta compañía personal donde prácticamente diseñas ese futuro así que les dejé la liga para los que quieran ver el trabajo que estamos haciendo en la black school y se anime los que sea pedir informes lo que sea ha sido un placer ahora sí fer pues sí ahora sí como siempre decimos en blackboard nos vemos en el futuro y fue un placer estar acá con ustedes